María Guadalupe dejó de ver a sus dos hijos, Joshua Isaac y Jesús Azael, en abril del 2018. Separadas de su pareja, le pidió que cuidara a los niños mientras ella encontraba trabajo. Desde entonces, no los ha vuelto a ver, a pesar de que por mandamiento judicial, ella tiene la guardia custodia permanente. La información con Raúl Flores. Joshua Azael, hijos, ustedes saben que los amo. Ustedes saben lo que yo daría por tenerlos conmigo. Son mi vida entera, hijos. Si ustedes están viendo esto, llamen a los números porque los estamos buscando. En abril del 2018, María Guadalupe perdió su empleo, motivo por el cual le pidió apoyo a Jesús Hernández, su expareja, para que los cuidara unos días mientras salía a buscar otro empleo para poder alimentar a Joshua Isaac, de 5 años, y Jesús Azael, de 7 años. Jesús aceptó porque tenía su periodo vacacional. Pasando los tres días que él tenía para vacacionar con los niños, yo le marqué y le pregunté, para preguntarle cómo estaban mis hijos, que si estaban bien y cómo se le habían pasado, o sea, tener una plática con ellos. Ya no respondió las llamadas, mandé por mensaje de WhatsApp, ya no me respondió, por Facebook lo busqué tampoco, y por Messenger pues tampoco me respondió, ya no había su perfil de Facebook. Y desde ese instante hasta ahorita no he tenido yo comunicación con mis hijos, no sé nada de ellos. Han pasado seis largos años de buscarlos por la Ciudad de México y el municipio de Nezahualcóyotl, donde se les pudo ubicar en los últimos cuatro meses. María Guadalupe ha caminado, ha pedido el apoyo de la familia paterna de sus hijos, sin embargo, siempre recibe la misma respuesta. Con esto voy a darle a saber a las personas que si me pueden apoyar, si me pueden hacer el favor, se los agradecería de corazón, de verdad. Porque yo los extraño, no sé nada de ellos. Muchas veces he tratado de buscar e insistir con su familia, pero no. Su familia simplemente dice que no es su problema y ellos no se van a meter. Han pasado seis años de la sustracción de Joshua Yazael. Seis años donde las autoridades del Estado de México no tomaron en cuenta el delito de sustracción ilegal de menores que tiene una penalidad de tres a seis años de cárcel. Han pasado seis largos años de esta sustracción ilegal porque por mandamiento judicial, María Guadalupe tiene la guarda custodia permanente. Una ausencia de la cual los familiares directos de Jesús Hernández son cómplices del delito de sustracción ilegal y también pueden compartir años de cárcel. Si usted ha visto a estos menores, comuníquese a los teléfonos de la Fiscalía del Estado de México. 800-509-0927 y 800-216-0361. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.